¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chacha! ¡Lista! ¡Ahora, venga! ¡Un único giro! ¡Otra, venga! ¡Dígalo! ¡Una más! ¡Eso es! ¡Arriba la mano! ¡Dígalo! ¡Aquí, a ti! ¡Aquí, a ti! ¡Dígalo! 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 ¡Una más! ¡Dígalo! ¡Listo! ¡Eva! ¡Como todos los estuos malditos! ¡Eva, Eva! ¡Como pico hay caminata! ¡Aquí, Eva! ¡Ven, la boca! ¡Aquí, Eva! ¡Ven, la boca! ¡Citado! ¡Ya lo no puede! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Lo que necesita! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Eso es ingeniero! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Como no es poli! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡También es Cuba! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Como no es marido! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡También es Cuba! ¡Lo sabe, lo sabe! ¡Lo que me faltan, me vayan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!